I am living within this night, now I can't take this end, so I'm watching it fall, crazy, it sounds like these I don't wanna be, so I am not living in the right now. NXT Halloween Habob del 2022 Análisis Picante Luego de que Shotzi y Quincy Ellion nos den la bienvenida, el show ya iniciaba con el sexo anal de entrada, y digo esto porque arrancaba con la ladder match por el título norteamericano, sello de recomendación y candidata a lucha del año. Una vez que estaban todos en el ring, fue Carmelo el que primero se comió la guayaba por parte de Wesley, dando inicio al despelote en el cuadrilátero. Después Fraser nos deleitaba con su magistral clase de flappity flappity flu, fue muy loco ver a Fraser y a Mensa aliarse para reventar a todos con la escalera, incluso a Carmelo que se comía la escalera de frente, cortesía de Nathan Fraser. Veíamos un lindo intercambio mano a mano entre todos los competidores, dejando como resultado a Von Warner como sobreviviente. Luego Carmelo iba por el título, pero llegó Fraser con una patada voladora seguido de Wesley con todo el peso de la escalera. Y ya comenzaba el momento de un todos contra todos en el que Carmelo ya desempolvaba a su cabeza de gato para que lo ayude, pero con ayuda y todo Fraser le hizo comerse la escalera de una forma muy buena. Oro Mensa había quedado solo en el ring y cuando subía por la escalera adivinen quien apareció a interferir, y si, el cabeza de gato de Carmelo, haciendo que este caiga encima de todos. Robert Stone y el cabeza de gato pretendían descolgar el título, lo cual fue muy chistoso, aunque Robert Stone cayó muy mal afuera del ring. Después Von Warner nos mostraba su talento para sacar una escalera, jajajaja, por suerte esa escalera fue bendecida por Fraser que voló con un letal frog splash para destruir a Von Warner. De verdad que hace mucho no había una lucha tan dinámica en WWE y menos en NXT. Luego llegó el momento de destruir al grandote y fue así como Fraser y Mensa se volvían a aliar para deshacerse del edge con esteroides prácticamente metiéndole hasta el fondo del ojete la escalera. Y cuando parecía que Carmelo descolgaba el título, llegaba con una épica superman punch Wesley haciendo que estos dos se den y no consejos. Con su último aliento, Wesley subió a descolgar el título, convirtiéndose en el nuevo campeón norteamericano. Sin duda esto se lleva un sello de épico, épico papus, porque desde hace mucho que no veía una ladder match que me guste tanto. Mereció sello y candidatura porque yo no vi 5 troncos luchando, vi a 4 luchadores y Von Warner dejar la vida por un título y sin dudas lo manejaron bastante bien. Otra cosa que me gusta es que Wesley se consagró dejando atrás el triste episodio en el que fue despojado los títulos en pareja por haber sido dejado en libertad su compañero. Carmelo, el roster principal te espera porque la era de Wesley ha iniciado. Thunder Rosa, perdón, Alva Fire le mandaba un mensaje a Mandy Rose diciéndole que venga por ella con toda su manada. Mensaje que era contestado por Mandy que no le tenía miedo a nada, entonces se manda con las tóxicas. Después mostraba como las tóxicas se iban en este triple Z, sin dudas el efecto triple Z. Luego unos raritos venían a dejar un ataúd en el ring, ya que la lucha de Apolo contra Grison Waller va a ser una lucha de ataúd. Pobre Undertaker se está revolcando en la tumba. Apolo llegaba al ring vestido como el Undertaker. De verdad que de esta lucha no esperaba nada, pero tampoco fue para mucho. Fuera de broma, no fue tan horrible como pensé que iba a ser. Apolo de por si es un buen luchador, pero siempre estancado en personajes de mierda y Grison Waller es más lento que un tractor en llanta. Lo que más me llamaba de esta lucha era la estipulación. Waller arrojó a Apolo sobre el cajón que estaba cerrado, haciéndolo mierda. Después las luces se apagaron y cuando se prendieron, Apolo ya no estaba ahí. Recordemos que para ganar la lucha hay que meter a Contricante al ataúd y cerrarlo, pero con el ataúd roto eso no se podía dar. Mientras Apolo había aparecido en otro lado, ya venían esos raritos de nuevo para cambiar el ataúd. Entonces Apolo sacó los poderes de Orochi y así reventó a Waller para llevarse la victoria luego de meter a Waller al ataúd con una garra infernal. Y pasamos rápido a otra cosa, segmento de la Chase U en donde Andre Chase se enoja desde el principio y de paso presenta a su nuevo alumno, el pianista. Después Chase da un examen sorpresa sobre Halloween Havoc en el que Duke contesta la pregunta y le escupe el asado al pobre Bodhi. Se encontraban los campeones en pareja masculino y femenino, cosa que a Katana le molestaba que Pretty Taitle se refiera a ellos como los campeones en pareja más grande de todos los tiempos. Ahora llega al ring Cora J que va a enfrentar a Roxanne Perez en una Weapons Well Match. Roxanne entraba vestida como sella de Pegaso y el basurero sacaba el skate que usaba Cora. En realidad estaba vestida como Pennywise pero a primera vista dije los otaku van a disfrutar esto. Los madrazos compensaban y Roxanne castigaba a Cora con el skate de Darby Allin. Después se tiraba encima de Cora y Cora J aplicaba la del panadero y rociaba los ojos de Roxanne para después darle duro contra las barricadas. De verdad que estaban usando cualquier cosa que se le encuentren en el camino y eso me gusta porque respetan el formato de la estipulación. Después Roxanne castigaba con el palito a Cora pero Cora no se daba por vencida. Cora J después huía y la acción seguía desde lo alto. Cora se estaba preparando para hacer mierda a Roxanne contra una mesa. Pero terminaron cayendo las dos quedando totalmente destruidas. Y después la lucha finalizó con Roxanne Perez aplicando sus finishers sobre las sillas para llevarse la victoria. En esta lucha que fue bastante pasable usando todo el armamento y sin abrir sachés de sangre. Mostraban un video de cómo una máscara se quemaba y es la máscara de Tibar ¿no? Es la máscara de Tibar. Entonces ¿Vuelve Dominic Dijakovich? Fua. Luego veíamos al zar saltando la soga como Rocky Balboa. Llegaba Beatle Chotzi por Beatlejuice para hacer su trabajo como host. Después llegaba Quincy Elliot con todo el flow vestido de bananita. Pero luego se interrumpía a Lash Legend para decir que no va a soportar más esta mierda de anfitriones y menos a una bultaza de SmackDown. Lash Legend la desafía a Chotzi mientras Quincy le contestaba deleitándonos con su micro al nivel de The Rock. Luego Chotzi se cansó de tanto bla 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 y fue por la acción para después celebrar con Elliot. Ahora tenemos la lucha de Julius Creed contra Daemon Kim en una ambulance match. Julius ya entraba tirando calabaza a los pendejos y fue así como comenzó a castigar a Daemon para llevarlo a la ambulancia más rápido que Baron Corbin durmiéndome con una promo. Pero Daemon no dejaba que Julius cierre la puerta. Fue una lucha que iba muy a los pedos como que todo lo hacían rápido porque tenían un reloj en el ojete. Digo esto porque terminaban de usar un objeto y ya pasaban al próximo. La lucha terminó con Julius destruyendo a Daemon a silletazos de una forma muy brutal que me encantó la verdad como se vio. Para mandarlo a la ambulancia con el culo bien roto. Así que Julius no solo ganó sino que salvó la carrera de su hermanito. Mientras la ambulancia se iba Alba Thunder Rosa Fire llegaba con Mandy para seguir castigándola llevándola a ring para dar inicio a una lucha en la que Alba iba a seguir castigando a Mandy. Aunque Mandy luego se recuperó y gracias a la asistencia a las tóxicas pudo llevarse la victoria contra Alba Fire para así retener su título femenino. Y ustedes saben que este resultado me encanta porque el simple hecho de que Mandy retenga es ver el mundo arder. Y ahora vamos al medieven, lucha por el título de NXT, Brom Breaker vs JD McDonough vs el Zarr y ya Drawn Up. Botch Breaker ingresaba mostrando que estaba listo para seguir enterrando talento. Ya iniciaron dándose y no consejos quedando mano a mano el bochero contra Drawn Up. Después JD nos deleitaba con puro wrestling ejerciendo total dominio. Las cosas quedaban mano a mano entre el Zarr y JD de nuevo con The Irish Ace dominando mientras Breaker se dormía una siesta. Botch Breaker subía pero salía volando y así nacía el buto volador. JD continuaba su dominio en el ring hasta que el poder del botch subió para castigar a ambos al mismo tiempo. Luego ya la lucha se convirtió en un verdadero escajete con un gran y de vuelta entre estos tres luchadores. Drawn Up nos regalaba un épico costa a costa y mientras Breaker vs Drawn Up se daban duro JD pedía a la gente que aplauda. Luego estos dos masacraban a JD como una bolsa de boxeo para ahora si verse las mano a mano Breaker vs Drawn Up. Y es así como el momento más épico de la noche llegó sin dudas épico. Épico papus. Estaban dando un espectáculo digno de main event cosa que hace mucho no veían este nuevo NXT. Hasta Botch Breaker hacía lo suyo que era como mucho respirar pero los MVP sin dudas fueron JD contra Drawn Up. Lamentablemente la lucha debe concluir y luego de una seguidilla de finales falso muy bien ejecutado la verdad. Botch Breaker neutralizó el finisher de Ilja Drawn Up con un asqueroso speed para llevarse la victoria. Dejándonos este final de mierda con Brom Breaker que prácticamente no hizo nada de diferencia a los otros fenómenos. Llevándose la victoria al mejor estilo Roman Reigns del 2016. Hoy murió el wrestling y la nota es un 5. Le doy un 5 porque fue un evento que de comenzar en lo alto se fue volviendo pedante al punto que solo quería llegar al main event para ver que mierda se iba a sacar del ordo Joe Michaels. Y nos dio una luchaza con un final muy choto la verdad. Y si, soy muy subjetivo porque prefería que el Funko Pop se llegue a la victoria antes que Brom Breaker. Este NXT sigue siendo la misma mierda de 2.0 pero con otro color. El segmento de terror con las tóxicas fue totalmente innecesario y más teniendo en cuenta que no le sirvió de nada a Alva Fight. Ya que GG y Jaycee Jane volvieron a la arena por arte de magia o sea innecesario totalmente. Lo único que rescato de esto es la layer match, el main event y esa curiosidad de ver que va a ser de la vida de Tibar o bueno Dominic Dejakovic, roguemos que regrese así. Y a pesar del resultado en medio ver no puedo omitir la calidad de lucha que dieron. Incluso Brom Breaker, el mejor luchador del año. Espero que el video te haya gustado y de ser así espero que te suscribas al canal de WoW para más contenido. No te olvides de suscribirte al canal de Warhead el principal donde están los análisis picantes de Raw y SmackDown. El canal de Jaguar Enterprises donde el panita analiza películas. Y por último pero no menos importante ahí te dejo mi canal si me quieres seguir donde suelo hacer directo los lunes y los viernes. Y esto ha sido todo, nos vemos la próxima. Subtitulado por Jnkoil